Investigando, descubrí que debía inaugurar una nueva sección, y tras esta jugosa información también os traigo Los 10 dinosaurios con mayor atractivo en Jurassic World Evolution 2 Antes de comenzar con el top, quiero dejar claras un par de cosas La primera es que el top se basa en un atractivo de los animales en su forma base Es decir, sin ningún tipo de modificación genética que pudiera alterar esa puntuación Y la segunda es que el top abarca todo lo que son los dinosaurios que están actualmente en Jurassic World Evolution 2 Incluidos los del paquete de Cretácicos Esto quiere decir que si en el futuro hay más DLCs con nuevos dinosaurios que tengan una puntuación de atractivo mejor que los de este top Pues entonces lo indicaré en su justo momento, o si la lista cambia mucho, realizaría un nuevo top Pero bueno, ese tema ya lo tocaremos cuando llegue ¡Vamos allá! Empezando por la cola del top 10 de dinosaurios con mayor atractivo Tenemos a un exclusivo del contenido deluxe del juego El Megalosaurus Con un total de 642 puntos en su forma base Y que expulsa de la lista, por poco, a otros dinosaurios de alta puntuación Como el Alosaurus con 638 puntos O el Sucomimos con 639 En penúltimo lugar y superando por casi 300 puntos al Megalosaurus Tenemos al segundo terópodo carnívoro más grande que se ha descubierto hasta la fecha El Carchadronosaurus Con un total de 930 puntos Metiéndose de lleno en el top de dinosaurios que más aprecian los visitantes En antepenúltima posición del top 10 Tenemos a uno de los dinosaurios confirmados para Jurassic World Dominion Y que, probablemente, tome el rol de antagonista principal de la película El Giganotosaurus Con un total de 978 puntos Que reflejan todo el esplendor de este animal En el número mágico del top Y superando ya el millar de puntos Tenemos al Acrocanthosaurus Procedente de los yacimientos del norte de América Este terópodo, aunque más pequeño que su pariente El Giganotosaurus es más valorado que el anterior por los visitantes de nuestro parque Con un total de 1016 puntos En el sexto lugar de los dinosaurios más queridos por los visitantes Tenemos no solo a uno de los dinosaurios icónicos de la franquicia Sino al dinosaurio más conocido en toda la cultura popular El Tyrannosaurus rex Aunque es sorprendente que un dinosaurio tan emblemático Se encuentre en el sexto puesto dentro del top 10 No cabe duda de que merece estar en esta lista Con sus 1266 puntos En mitad de la tabla tenemos al carnívoro terrestre Más grande de toda la historia Procedente de Egipto Y regresando a la pantalla en la última temporada de Campamento Cretácico Tenemos al Spinosaurus Querido por muchos, odiado por otros Por los acontecimientos de Jurassic Park 3 Este magnífico animal supera, por poco En espectacularidad al Tyrannosaurus Con 1284 puntos Para la cuarta posición Abandonamos la seguridad de la tierra Y nos adentramos en las profundidades submarinas Para toparnos de cara Con uno de los reptiles recién llegados Del paquete de Cretácicos El Cronosaurus Este debutante en Jurassic World Evolution 2 Da un golpe sobre la mesa Rozando casi el podio Con 1625 puntos Y no abandonamos las aguas Para hablar del tercer puesto de este top 10 Y es que la medalla de bronce se la lleva Por poco, todo hay que decirlo El Descomunal Tilosaurus Este depredador que surcaba las aguas Hace decenas de millones de años Se presenta ante los visitantes de Jurassic World Evolution 2 Con 1661 puntos La medalla de plata será compartida por los dos animales Más modificados de la franquicia Hasta el punto de que ni siquiera son dinosaurios Y es que el público de nuestro parque Pondrá en un pedestal A los dos monstruosos híbridos de la saga El Indominus Rex Que destrozó Jurassic World Y el Indoraptor Que causó el caos en la mansión Lockwood Ambos con un total de 1850 puntos Y la medalla de oro El número uno del juego El reptil que se sale de madre Y aplasta a todas las demás de 80 criaturas Que hay en Jurassic World Evolution 2 Es el Mosasaurus Con una brutal cifra de 2500 puntos Los visitantes no dudarán dos veces En acudir en masa para verle cazar tiburones Y coronarle como la principal atracción del parque Mientras salpica a todo el mundo con agua Y una buena dosis de estrellato Así que nada gente Con esto terminamos el primer top del canal Estar atentos a las publicaciones que haga en Youtube Para conocer que top deseáis ver después Podéis sugerirme en los comentarios Que tops de dinosaurios de Jurassic World Evolution 2 Los querríais ver Recordaros que en la descripción del vídeo Tenéis los links de la revista Turbiadores de Cuba Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y ya sabéis A disfrutar de la vida Que son dos días Que son dos días